Muy buenos días, mi nombre es Juan Paredes, Especialista Senior de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un placer para mí darle la bienvenida y ser el moderador de esta reunión virtual sobre ciberseguridad del sector eléctrico en América Latina. Por favor, para la audiencia, los de nuestros asistentes que requieran interpretación, pueden ir al ícono del mundo que se encuentra en la parte de abajo de sus pantallas y seleccionar el idioma de su preferencia. Para aquellos de ustedes que necesitan traducción de inglés, por favor, vámonos al ícono del fondo de la pantalla y pueden seleccionar la lengua de su preferencia. La agenda en el día de hoy incluye tres cortas presentaciones sobre el panorama y las tendencias de la ciberseguridad, especialmente en el contexto de la pandemia que estamos en este momento viendo a nivel mundial. También tendemos la presentación de un reciente diagnóstico sobre el estado de preparación del sector eléctrico de nuestra región. Y finalmente una sesión de preguntas y respuestas en las que esperamos la participación de todos ustedes. Como primer punto de la agenda le doy la palabra a Lea Jiménez, la jefa de visión de innovación para servir al ciudadano del BIT, con unas palabras de introducción y de bienvenida a este evento. Adelante Lea, por favor. Muchísimas gracias Juan, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la presentación del estudio Estado de preparación en ciberseguridad del sector eléctrico en América Latina. Primero que nada me toca agradecer a Ariel Yepes, jefe de la división de energía, a Juan Paredes, especialista senior en energías renovables del banco, Miguel Porrúa, líder de la agenda de transformación digital del banco, y Ariel Norwestey, especialista senior de ciberseguridad del banco. Muchas gracias por la valiosa colaboración en esta iniciativa. También quiero agradecer a la Comisión de Integración Energética Regional y a sus afiliados por los datos compartidos para la elaboración del estudio. Asimismo, agradecer al gobierno de Israel por su apoyo técnico y financiero, que ha sido clave para este estudio, y a los consultores de Scarla Sudo y Goberti por el trabajo realizado para hacer posible este informe. Desde el sector de instituciones para el desarrollo, y en particular la División de Innovación para Servir al Ciudadano, estamos comprometidos a apoyar a la región en la toma de conciencia y acción ante un tema de creciente urgencia, como lo son los riesgos de seguridad cibernética, y apoyamos tanto las capacidades de cada país a nivel regional y a los distintos sectores críticos, como lo es el sector de energía eléctrica. La electricidad es un bien absolutamente crítico para el funcionamiento de la economía de cualquier país. En muchos de nuestros países es también un bien estratégico. La infraestructura crítica, incluyendo la infraestructura eléctrica, ha sido objeto de crecientes ataques en los últimos años. Un estudio que fue publicado por el mercado de seguros inglés, Lois of London, estimó que un ataque a la red eléctrica de los Estados Unidos podría causar un trillón de dólares en daños económicos. Esto es equivalente a aproximadamente 6% del PIB anual. Esto, sin olvidar los importantes daños potenciales a la vida, a la seguridad y a la confianza de los ciudadanos que un choque de esta magnitud puede dejar a su paso. La región de América Latina y el Caribe aún no está bien preparada para enfrentar estos riesgos. Y quisiera compartir con ustedes tres mensajes principales que se desprenden de este importante estudio. Primero, estar hecho de que dado el carácter transnacional de las redes energéticas, es importante que los países intensifiquen la colaboración nacional e internacional para conocer el estado de la seguridad y para monitorearla. Por otro lado, segundo, hay que considerar la ciberseguridad del sector con un enfoque de cadena de suministro. Las empresas cumplen roles complementarios y el daño a una de ellas puede propagarse al resto de la cadena y generar así resultados catastróficos en la operación y afectar la calidad del servicio crítico. Y tercero, en términos de conocimiento, el estudio resalta la necesidad de promover la formación de capital humano responsable de garantizar la seguridad en la esfera digital, siguiendo esto los esquemas de certificación internacional, así como promover la generación y participación en estudios multisectoriales en temas relacionados con la ciberseguridad. Para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la región, los riesgos de ciberseguridad son una prioridad de desarrollo. Desde la División de Innovación para Servir al Ciudadano, en colaboración con la División de Energía y otros sectores del banco, vamos a continuar colaborando en iniciativas para seguir construyendo capacidades, apoyando la modernización de políticas, generando conocimiento, elevando la conciencia respecto de los retos y oportunidades que plantea la ciberseguridad y promoviendo oportunidades de capacitación para los profesionales en esta área. Aprovecho para dar la bienvenida al lanzamiento de este reporte a los protagonistas de toda la cadena del sector eléctrico en la región, empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica, operadores de sistemas y, por supuesto, a los reguladores del sector y autoridades del sector energético, a quienes esperamos que este estudio les pueda aportar recomendaciones y una hoja de ruta para estar preparados ante el desafío de la digitalización. También damos la bienvenida a todos los que se han sumado a escuchar qué tiene este aporte para entregar a la región. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Lea. Ahora le cedo la palabra a José Vicente Camargo. José Vicente es el secretario ejecutivo del COCIER, el capítulo colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional CIER, otra de las instituciones que en alianza con el BID desarrolló el estudio del cual escucharemos más adelante. Adelante, José Vicente. Bienvenido. Gracias, Juan. Básicamente, pues intervengo yo como en su momento fui el coordinador en la CIER de este estudio, precisamente. Entonces, quiero resaltar ese trabajo colaborativo que hicimos las dos instituciones. Realmente, cuando se converge con un propósito común y se dan, digamos, las fortalezas de cada una de estas dos instituciones, tanto en la parte técnica como en la parte logística, como en la parte de información, y se hace todo un proceso como el que hemos hecho en este estudio, se obtienen los resultados que hoy día podemos ofrecer a todos ustedes. Este estudio se basó en lo que tiene que ver con el análisis del estado de la ciberseguridad en el sector eléctrico en Latinoamérica. Y con ese objetivo, nosotros en la CIER convocamos principalmente al grupo de operadores y administradores de mercados. Desde un principio, con el BID, trabajamos en todo este proceso de estructuración del mismo proyecto, como posteriormente, ya con la convocatoria a las empresas de energía de la misma organización. Así llamamos a empresas de generación, transmisión, distribución, y obviamente los operadores para obtener un total de 43 empresas, que es una muestra bastante significativa y sobre todo de toda la región. Participaron muy activamente en este proceso, entregaron la información gracias al esquema que pudimos organizar con alta confidencialidad, que es primordial en estos temas. Entonces, con base en esto, los consultores pudieron hacer los análisis correspondientes y hoy día podemos entregar estos resultados. Como punto importante a resaltar, es que precisamente para este tipo de actividades se requiere la participación activa de todos los agentes. Como se dijo anteriormente, la ciberseguridad no se puede trabajar particularmente. Hoy día tenemos que mirarla en una forma global, tal como es el sistema. Entonces, nosotros en la CIER seguiremos trabajando también con los diferentes productos y servicios, por ejemplo, con el grupo de ciberseguridad que se ha creado precisamente a raíz de este mismo estudio. También es importante resaltar que esto es un estudio de referenciamiento que permitió hacer el diagnóstico del estado de la ciberseguridad en el sistema eléctrico latinoamericano y con base en eso dar recomendaciones importantes para el gobierno, los reguladores, los operadores, las empresas mismas, para que se pudiera mejorar en este sistema. Entonces, es importante volver a hacer otros estudios también de referenciamiento porque siempre los estudios de referenciamiento son una foto, una instantánea en el tiempo con la información de ese momento. Entonces, es importante volver a hacer otro estudio para ver cómo vamos mejorando y a través del grupo de trabajo podamos hacer ese propósito. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad del análisis de la ciberseguridad tan importante en el sector eléctrico. Gracias. Muchas gracias, José Vicente. Ahora pasamos directamente a las presentaciones. Para las personas que recién se conectan, les comunicamos que hay interpretación, hay traducción al inglés. El inglés está en la parte inferior de sus pantallas, en el ícono de mundo, donde pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Antes de entrar de lleno en el sector eléctrico, vamos a abordar algunos aspectos generales sobre la ciberseguridad en tiempos de pandemia, especialmente sobre cómo se ha realizado la gestión del riesgo cibernético en el sector financiero y cuáles han sido las elecciones aprendidas que podemos tal vez extrapolar al sector eléctrico. El sector financiero, como algunos de ustedes deben conocer, ha sido uno de los primeros sectores en ser blanco de los cibercriminales y en el 2020 ha sido el sector atacado con una mayor frecuencia. Por lo tanto, se han generado una gran cantidad de buenas prácticas que nos pueden servir en nuestro sector de la energía. Esta presentación estará a cargo de Diego La Verde, un experto en ciberseguridad del sector financiero. Algunos datos sobre nuestro panelista. Diego tiene títulos en física y una maestría ejecutiva en administración de negocios en la Universidad de los Andes y de ciberseguridad en la Universidad de Stanford. Por más de 15 años, Diego ha trabajado en el, trabajó en el Citigroup, en operaciones de tecnología, administración de riesgo y seguridad cibernética. Actualmente es el CISO, el Chief Information Security Officer, en el Banco Popular Dominicano. Gracias, Diego, por compartir su experiencia y adelante con la presentación. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias al Banco Interamericano por su invitación y al Banco Popular por permitirme estar acá. El propósito de los próximos slides es, de alguna forma, contarles cómo se ve desde el punto de vista de la defensa de una organización financiera. Los retos de ciberseguridad en este momento en el planeta. Siguiente, por favor. Y para hacerlo, quiero empezar hablando de las organizaciones criminales. Empezar hablando del enemigo. Empezar hablando de qué tipo de organizaciones son las que están en este momento siendo responsables por los ataques. El siguiente, por favor. El primer tipo de gente del que voy a hablar es la empresa criminal. Y es una empresa criminal bastante más sofisticada de lo que estamos acostumbrados a pensar. Es una organización jerárquica que tiene una estructura clásica donde hay gerentes, donde hay vicepresidentes, donde hay encargados de finanzas, donde están bien especializados los roles dentro de la organización, que tienen una especialización en líneas de producto. Hay empresas criminales especializadas en la producción de malware, otros en el lavado de activos, otros en el manejo de las redes comunas. Son organizaciones sumamente sofisticadas en términos de automatización. Y viven de las presiones del mercado. Necesitan casos de negocios. Necesitan better, faster, cheaper. Necesitan cadenas de suministro cada vez más sofisticadas. Y necesitan especialización y cuidado de sus negocios. Necesitan encuestas de servicio al cliente y encuestas de satisfacción del que compra el malware, del que usa el malware, del que recibe el dinero y el que integra el dinero finalmente en una estafa. Todo eso sucede en mercados que son basados en reputación. Son empresas que se preocupan muchísimo por su reputación dentro de estos círculos, estos canales de comunicación interna que mantienen. Es completamente diferente de lo que uno está acostumbrado a hablar cuando se trata de organizaciones criminales. Es realmente mucho más sofisticado de lo que uno espera. ¿Cuál es el objetivo principal de estas organizaciones? El lucro. Y lo hace a través del camino de menor resistencia. Son organizaciones que tienen el problema del caso de negocio y son organizaciones que donde encuentran la menor resistencia van a tratar de utilizar de sus herramientas. Venden información, subastan información, secuestran información, demandan rescates y perturban servicios. Hacen ataques que destruyen un servicio y no permiten que este funcione, que salga del aire o que la información que hay presente no sea real. Y por supuesto se dedica muchísimo al fraude. Exacto. Ahora, ¿qué es nuevo y qué es reciente? Usualmente estábamos viendo los ataques de ransomware que con malware encriptaban información, encriptaban mis computadoras, encriptaban los servidores, encriptaban las estaciones de trabajo y me pedían un rescate por esas computadoras. Eso lentamente se fue transformando en ya no ser ataques sin ningún tipo de control, indiscriminados que atacaban cualquier máquina, hacer ataques bastante puntuales a organizaciones puntuales que van directo a cierto tipo de organización y que tienen muy claro cuál es el objetivo. Y hoy por hoy el objetivo es no solamente sacar la información, sino pedir, secuestrar la información y pedir y demandar dinero a cambio de no divulgarla. En caso reciente, el Banco de Costa Rica, Mace, obtuvo una cantidad de información, la publicó después en la red y eran informaciones de crédito antigua, no hubo efectos aparentemente dentro del banco, sin embargo la información salió al público. Y no es el único caso, hay casos de información de celebridades que ha salido a la luz pública porque el atacante ha tenido la capacidad de llevarla a subastas. Siguiente, por favor. En esa misma industria hay otro tipo de actores que probablemente son más interesantes para ustedes que son los actores países, los state actors. Y la razón por la que de pronto son más interesantes dentro de esa industria es porque sus objetivos a veces son estratégicos nacionales y no necesariamente tienen ánimo de lucro. Y probablemente algunas veces sus objetivos son estrictamente estratégicos nacionales. Entonces son capaces de secuestrar y destruir infraestructura crítica, son capaces de causar daños y de causar incluso la pérdida de vidas. Estos ataques son menos comunes, son mucho más devastadores que los de las industrias constantes de las que estaba hablando hace un tiempo. Son muchísimo más miedosos en términos de que se trata de ejércitos de ingenieros con presupuestos ilimitados, con tiempo ilimitado. Y al contrario de las organizaciones criminales normales que se van por el camino de menor resistencia, estos son ataques que son persistentes y van en una dirección y hasta lograr su objetivo no se detienen. Este tipo de atacantes es muchísimo más complicado de protegerse, es mucho más complicado protegerse de una organización de estas. Utilizan muchísimo también sectores privados, se apalancan también en el sector privado, tienen contratos y tienen soporte. Este slide tiene muchísima información y lo que trata de resumir es los ataques más comunes. Voy a empezar arriba a la izquierda con el credential harvesting. Este robo de credenciales de lo que se trata es de llevar a las personas de alguna forma a sitios que no son legítimos para que pongan allí su usuario y su password. Y esto es muy sensible en este momento para todas aquellas personas que están trabajando por primera vez desde casa. Todas esas personas que por primera vez en su vida están haciendo uso de sistemas en la nube, que están utilizando Office 365, que están utilizando G Suite, que están utilizando correo electrónico en una nube y de alguna forma están acostumbrados a que esas imágenes, esos logos representan organizaciones legítimas y que cuando les piden el usuario y el password, es normal ponerlos allí. Entonces, este tipo de credential harvesting está sucediendo muchísimo, sucede todo el tiempo en correos de phishing, y todos los días estamos viendo ese tipo de ataques. Y como lo decía antes, los más vulnerables en este momento son esas personas que enviamos a trabajar a casa, que de alguna forma es la primera vez que lo hacen. El siguiente ataque es a la derecha arriba, el phishing email en que voy a casa. En lo que se trata es de enviar correos electrónicos que tienen links que no son legítimos y que tratan de hacer una de las dos cosas. Una, llevarlos a un credential harvesting como el que hablábamos antes, o instalar malware en la computadora de la persona que ha hecho clic en ese momento. Entonces, es devastador en la medida que se esparce muy fácil, es un ataque muy barato, es muy común hacerlo, y es muy común que la gente caiga, mucho más común de lo que uno cree. Y la única, además de los spam filters y de los firewalls de email, la mejor herramienta es la educación. Mantener a la gente capacitada, hacer pruebas de penetración de este tipo de correos, hacer phishing ético, enviarle a la gente mensajes que son phishing, que se parecen al phishing, pero cuando hacen clic le sale un mensaje de esto no lo debiste haber hecho, es como la mejor protección contra esto. Los siguientes ataques tienen que ver con intrusos, y de alguna forma, más allá de las redes donde están conectados nuestros empleados, los ataques de intrusos a las redes de infraestructura crítica son mucho más devastadores en la medida que toman control de equipos, toman control de controladores, todo ese tipo de información, y servidores en el sector financiero en particular, son muy apetecidos los sistemas donde está la información de tarjetas de crédito para ser extraída y para ser robada y vendida posteriormente. Samsungware, lo mencionamos brevemente antes, malware que encripta los archivos y pide después una demanda de dinero, y los ataques de denegación de servicios en una red de drones, de equipos que probablemente no saben que están atacando, inician un ataque y acaban con un recurso, con un recurso en una red. Hay una tendencia muy fuerte en este momento a hacer ataques sin malware. Al final del año pasado, el 75% de los ataques en los Estados Unidos ya se asignan sin malware. Estos son ataques que no requieren de un virus, no requieren de la creación de un código, son ataques de ingeniería social como el phishing, como el credential harvesting, donde yo no estoy escribiendo un programa especial, especialmente complicado, simplemente le estoy haciendo creer a la gente que porque yo tengo el logo en una página, aquí puede poner sus credenciales. Ese tipo de ataques está en crecimiento en Latinoamérica y si bien aparecía a finales del año pasado en menos del 5%, es muy probable que ya esté muy cerca de los niveles del 70% y del 75%. Esto lo que nos habla es que el tipo de vulnerabilidades que están explotando no son vulnerabilidades tecnológicas, son vulnerabilidades de las personas. Es la curiosidad de la gente, es el afán de la gente, es la angustia de las personas que están explotando en este momento. Y la tendencia va a continuar. En la medida que más personas están trabajando desde casa, en la medida que más personas están adoptando tecnología, en la medida que los canales digitales están volviendo canales de distribución de productos, es más probable que este tipo de ataques sigan sucediendo y sigan siendo exitosos. La educación es el único control contra esto. Hablemos un poco también de cloud. El fenómeno del que vamos a hablar es una tendencia asociada a las respuestas de los negocios, a la continuidad de sus negocios, a los intentos por evitar la perturbación de sus negocios. Muchísimos negocios han entrado rápidamente y han adoptado rápidamente productos en la nube. Productos para colaboración, canales digitales, todo tipo de servicio y producto en la nube en este momento ha sido sumamente apetecido. Las acciones de las empresas que tienen servicios de este tipo han subido bastante y no es para nadie un secreto que tiene todo que ver con la rápida adopción de la nube en estos días. La siguiente, por favor. Lo que no se puede olvidar es que la nube no es un lugar etéreo, que la nube no es un lugar que no exista. Es simplemente el computador de alguien más. Cuando yo estoy corriendo programas en la nube, no estoy corriendo en un lugar imaginario donde están protegidos y donde están seguros. Lo estoy corriendo en el computador de alguien más y ese computador de esa persona o de esa organización va a estar compartido. y dependiendo de cuánto pague yo, si pago más, si pago menos, lo comparto con más gente o con menos gente y mejores son los controles entre un sistema y el otro. tengan eso siempre muy presente cuando estén hablando de la nube. Retos en la nube para organizaciones que de alguna forma están adoptando rápidamente soluciones, programas, colaboración en la nube, tienen que ver con cómo manejo el legado. ¿Qué hago con todas esas aplicaciones que tengo en tierra y con todos esos sistemas que tengo en tierra que son antiguos? Es muy complicado mantener esos sistemas viejos, interconectarlos con los nuevos sistemas y lo más importante es crear canales de comunicación con los sistemas en la nube. Y no es solamente una cosa de software, también es un problema de herramientas, es un problema de personas, de procesos y de las organizaciones. No solamente estamos hablando de que necesito cambiar el software y el programa core de mi institución, también debo cambiar las personas que los administran, los procesos con los que los administran, las contrataciones que hago y la selección de mis proveedores. Se vuelve una cosa sumamente sensible cuando se trata de adopción rápida de la nube. Los retos más grandes como van a ver allí en ese reporte de Checkpoint que está ahí en el medio son la visibilidad, la gestión de la identidad y la configuración segura de esos sistemas. Cuando se habla de visibilidad es yo dejo de tener todo el control de mis sistemas, transfiero una parte de la responsabilidad pero pierdo visibilidad en ese proceso. Yo pierdo visibilidad de la energía que están recibiendo los equipos, de la red que están recibiendo los equipos, de una cantidad de cosas que ahora se encarga un tercero, yo ya no tengo visibilidad ni tengo control sobre ello. Debo entonces construir otros mecanismos de monitoreo que me den la tranquilidad de que el tercero que estoy contratando lo está haciendo bien. La gestión de identidad tiene que ver con el ataque del que estábamos hablando hace un rato con el credential harvesting. Si yo no gestiono bien las identidades de mis usuarios en la nube, si yo no tengo claro cómo manejan sus usuarios y sus passwords, si yo no tengo controles que eviten que desde diferentes puntos, desde lugares que yo no quiero que se conecte la gente y la gente se pueda conectar, voy a tener problemas. y esa gestión de identidades se refiere a ese tipo de controles. Configuraciones seguras por supuesto se refiere a que todo lo que está en la nube, lo que estoy poniendo en la nube esté bien configurado, no tenga posibilidades de que un hacker acceda sin autorización a esos sistemas y servicios. Este es el modelo de seguridad de Microsoft de responsabilidades compartidas. Es muy importante que lo tengan presente. En gris están las responsabilidades que yo le estoy transfiriendo a la nube cuando la adopto dependiendo del tipo de producto que compro. Si compro infraestructura como servicio que es el IaaS, si compro plataformas como servicio del PAS o si compro software como servicio en esa dirección transfiero más de esas responsabilidades a la nube y en dirección hacia el On-Prem mantengo más responsabilidades en tierra. Este modelo es muy importante por muchas cosas pero probablemente porque deja muy claro que la clasificación de la información la protección de la información y la protección de los endpoints es siempre responsabilidad del usuario de la nube del cliente de la nube no es responsabilidad del proveedor de la nube. Y una tendencia que estoy seguro que todos ustedes han visto es el trabajar desde casa el hacer todo desde casa divertirse desde casa trabajar desde casa vivir desde casa comunicarme desde casa hacer familia desde casa y qué tipo el siguiente por favor y qué tipos de retos trae esto las redes que se están construyendo cuando la gente trabaja desde casa tienen una complejidad muchísimo mayor que una red normal la persona puede estar trabajando desde un hotel desde una coffee shop desde un aeropuerto desde su casa en la que está conectada una red insegura desde cualquier parte del mundo y esa nueva complejidad de esa red quién está en medio es la que hace parte de la dificultad a eso sumen la dificultad de la nube y todo el reto que tenemos aquí es silenteza silente por favor y por más controles que pongamos por más firewalls que pongamos por más software y antiguos que pongamos el error humano sigue siendo una de las causas principales de pérdidas de información y ataques cibernéticos entonces hay que estar muy pendiente de los ataques y de ese tipo de cosas silente por favor buenas prácticas voy a ir rápidamente sobre ellas la colaboración sectorial ha sido una de las prácticas más importantes y más exitosas en el sector financiero compartir indicadores de compromiso compartir indicadores de ataque colaboración directa entre los ISOs de las organizaciones adopción voluntaria y regulada estándares de seguridad ha sido bastante exitoso también y la certificación de prácticas de seguridad ir a gestores de ese tipo de prácticas el siguiente por favor los centros de monitoreo multidisciplinarios también son bastante prácticos suelen crearse siglos en términos de lo que hace una unidad de monitoreo una unidad de monitoreo interna una unidad de fraude interna o de fraude externa ese tipo de monitoreos cuando tienen un sitio para trabajar en conjunto consiguen muy buenos resultados esa colaboración es una de las buenas prácticas que creo que el sector financiero puede aportar a otras organizaciones la inteligencia de amenazas el estar preparado por lo que está sucediendo a punta de tratar de ver qué está sucediendo en otras organizaciones en otras partes del mundo recibir información constante de inteligencia es otra buena práctica y finalmente estar preparado siempre con soluciones híbridas tener una mezcla de cosas a veces algunas nubes en otros sitios en otras nubes en muchos proveedores al mismo tiempo para no tener que depender exclusivamente de uno y utilizar sistemas también híbridos a veces open source a veces open system a veces sistemas propietarios eso es todo por hoy muchas gracias Muchas gracias Diego por este panorama general que nos ha comentado y estas recomendaciones del sector financiero que tal vez podamos acomodar en el sector eléctrico para las personas que se han conectado a esta reunión también les comento que pueden hacer preguntas a través del Q&A que encuentran también en la parte inferior de sus pantallas y estas preguntas las haremos a los panelistas en la sesión de preguntas y respuestas al finalizar las presentaciones Ahora vamos a seguir con el sector eléctrico ya entrando un poco más en el tema en esta crisis de la pandemia uno de los hechos destacables es la muy buena resiliencia mostrada por el sector eléctrico donde la ciberseguridad juega un papel fundamental en este concepto amplio de resiliencia en infraestructuras críticas y creo que no hay nada más crítico que la operación en tiempo real del sistema eléctrico así que para conocer cuáles y han sido los impactos y cómo la crisis sanitaria ha cambiado esta actividad tenemos el placer de contar con Gloria Estela Salazar nuestra panelista tiene una experiencia profesional de 24 años en el sector energético y de movilidad principalmente en el grupo ISA de Colombia actualmente se desempeña como gerente de tecnología de XM que actúa como el administrador del mercado mayorista y operador del sistema interconectado nacional en Colombia su formación académica es ingeniería con maestría en finanzas y certificada en gerencia de proyectos adelante Gloria y muchas gracias por tu presencia en este evento buenos días para todos muchas gracias por la invitación del Banco Interamericano de desarrollo estamos muy complacidos de estar en esta reunión y compartir con ustedes nosotros hicimos parte del estudio como XM y como parte y como operador del sistema eléctrico colombiano yo hoy les voy a presentar de manera muy resumida que estamos haciendo como empresa operadora y administradora del mercado de energía colombiano y muy buena la introducción de Diego Laverde porque da los conceptos básicos en los cuales me van a entender la presentación y de cómo venimos trabajando en Colombia con los temas de ciberseguridad protegiendo una infraestructura crítica que es la infraestructura de energía eléctrica para el país hoy en XM hoy en XM nosotros somos alrededor de 300 empleados el 95% de los empleados estamos trabajando desde la casa aunque parezca impresionante a nosotros también nos parecía un tema como complejo poder operar desde nuestras casas pero el 95% del operador y administrador del mercado está haciendo su operación a conformidad en calidad y oportunidad desde su casa y el 5% está atendiendo los sistemas OT que tenemos en la compañía para lo que se llama sistemas de tiempo real ya en el tema de operación y como grupo ISA tenemos alrededor del 75% de los empleados en Latinoamérica trabajando en la casa solamente el 25% del personal está trabajando en sitio o en las subestaciones de transmisión de energía yo aquí quiero traer como un resumen de lo que ha sido como el incremento de los ciberataques en la pandemia y como decía Diego pues estamos expuestos porque estamos trabajando más desde la casa y estas organizaciones criminales pues se dedican a buscar también de mantener muy actualizados con la ingeniería social de que realmente nos está preocupando como seres humanos y nos atacan a través de esa vulnerabilidad como ustedes pueden ver los reportes de ciberataques en pandemia se está usando mucho el COVID-19 correos y ataques que van directos pues hacia nosotros las personas donde nos dicen que salió la vacuna o que se inscriba para tener derecho a la vacuna para que entreguemos nuestras identidades y puedan ser vulnerados nuestros sistemas en nuestras compañías podemos pasar a la siguiente ¿cuáles son los retos pues de nuestro sector basado en todos estos ataques y nosotros manejando una infraestructura crítica? es que ustedes pónganse a pensar que si estamos trabajando todos desde la casa cómo alimentamos nuestros computadores nuestro hardware nuestro internet es a través de la energía eléctrica si tenemos un apagón pues básicamente colapsa las telecomunicaciones y los demás sistemas entonces casi el sector eléctrico es la base para poder mantener la continuidad de las operaciones de los servicios del comercio de la industria en cualquier país el sector eléctrico se está transformando viene en un proceso de transformación hablamos de las cuatro de las cuatro de las cuatro de asociadas al cambio del sector eléctrico y que está orientado a todo el tema de descarbonización en el tema de cuidar el ambiente en la digitalización que lo vivimos ahora y que fuimos capaces de afrontarlo en esta pandemia la democratización como todos participan de un sistema y somos activos en un sistema no solamente pasivos y la descentralización como pueden ver XM es el operador nosotros llamamos el MEN el mercado de energía mayorista y el CN el centro nacional de despacho nosotros en ese tema de esas nuevas tecnologías pues estamos abordando también estas 4D trabajando en las tecnologías las nuevas tecnologías de energía entender que viene con todo el tema solar con todo el tema eólico las microcentrales el autoabastecimiento y cómo esto se genera una estabilidad en la red a través también de tener una claridad de cómo vamos a operar tecnológicamente cómo podemos aprovechar la información que generan todos estos sistemas y cómo realmente nos acercamos a los clientes para estar acordes y en sintonía para apalancar el crecimiento y el desarrollo del sector eléctrico nosotros en estos sistemas a nivel tecnológico manejamos dos tipos de redes las redes Citi y las redes Opti que es todo el tema de operación de sistemas de tiempo real y lo que llamamos de tecnología base para lo que tiene que ver con las transacciones del mercado que se parece más a un tema como los bancos nosotros en ese sentido entonces también como contaba Diego tenemos unas combinaciones de tecnologías manejamos el on-premise tenemos servidores en casa donde somos responsables de toda esa infraestructura y ahí operamos toda la red Opti y en las nuevas tecnologías pues lo estamos incorporando a todo lo que tiene que ver con el mercado de energía mayorista también tenemos on-premise pero ahí en esas nuevas tecnologías ya estamos manejando temas de blockchain analítica digital twins con laboratorios para probar todos los sistemas antes de ponerlos en producción el internet y las cosas el smart grid y en temas de entrenamiento la virtualización o la realidad virtual para poder entrenar operadores y entrenar al personal en los sistemas y más ahora que estamos en casa pues tenemos que usar otro tipo de herramientas para todo ese aprendizaje podemos pasar a la siguiente entonces decimos si hay muchos ataques a muchas empresas pero cuáles son los puntualizados que nos ponen en riesgo la infraestructura crítica y qué está pasando en el sector energía y vemos casos que ya salen en la noticia les traje algunos recortes de noticias donde se han tenido ataques de hackers que hacen pedido de recompensas como explicaba Diego donde capturan o secuestran la información o donde bloquean los sistemas y para poderlos habilitar pues piden una recompensa esto de alguna manera se vuelve un negocio lucrativo donde están buscando un beneficio para algunas personas y donde afectan a demasiadas personas asociadas a una infraestructura crítica podemos pasar ahora la siguiente ¿cuáles son los ataques comunes y que también lo vimos en el sector eléctrico el ransom la detección de grupos especializados de ciberespionaje hay grupos especializados y hay especializados en infraestructura crítica ataques a portales a portales web que dejan deshabilitado operaciones o intercambio de información robo de credenciales por suplantación de las personas que trabajan en las compañías los ataques de denegación de servicios que lo explicaba Diego la filtración de datos donde se toman los datos para cobrar recompensas comunicaciones a sitios maliciosos donde incorporan virus y pueden atacar una red y pueden paralizar todo un servicio y también donde generan fallas de configuración donde también generan bloqueos e interrupciones de servicios o de operaciones pasamos a la siguiente entonces que usa esta gente o sea como decía Diego esta gente se está preparando y son súper automatizados tienen técnicas tácticas y procedimientos asociados básicamente a la ingeniería social donde generan diferentes variedades de phishing y donde generan también ransom y malware asociado al ataque de todos estos servicios particularmente mirando cómo entran a nuestros sistemas de tiempo real que les denominamos escadas donde encuentran vulnerabilidades y donde se aumentan los ataques a estos sistemas de control y de seguridad entonces cómo realmente nosotros nos preparamos para esto ahí es donde les quiero contar cómo está haciendo el sector eléctrico colombiano frente a esta situación que se ve agravada por la condición de trabajo remoto de la mayoría de las compañías en pandemia y en el mundo pasamos a la siguiente entonces qué es lo más apropiado y qué hemos hecho en XM hemos montado un centro de operaciones de seguridad que su objetivo es detectar y coordinar y prevenir incidentes de ciberseguridad cierto lo que nosotros hacemos es un monitoreo continuo un reporte de inteligencia tenemos convenios con diferentes organizaciones donde podemos tener reportes de lo que está pasando en el mundo y cómo podemos prepararnos para blindar de esos ataques a nuestra infraestructura antes de que lleguen dentro de los servicios que tenemos en un centro de operaciones de seguridad es el monitoreo de la plataforma la correlación de eventos y construcciones de casos de uso con el tema de ser preventivos frente a estas amenazas hacer análisis de vulnerabilidades internas y externas también cuidamos nuestros sistemas al interior de que no tengan ningún problema y que puedan no sean vulnerados desde adentro hacemos toda la gestión de incidentes hacemos el servicio de ciberseguridad y hacemos todo el análisis avanzado de los diferentes ataques siguiente entonces como les decía nosotros somos el operador pero como para explicarles qué hacemos nosotros ahí tenemos una foto de nuestro centro nacional de despacho donde operamos todo lo que tiene que ver con las redes de alta tensión y coordinamos toda la generación y la transmisión de energía el operador del sistema se encarga también de la planeación nosotros hacemos pronósticos de demanda con analítica hacemos el cruce entre la oferta y la demanda y recibimos las ofertas de los generadores hacemos la planeación de los recursos de transmisión revisamos el tema de mantenimientos y coordinamos los mantenimientos de los diferentes agentes del mercado y hacemos planeación de corto, mediano y largo plazo para dar señales al ministerio de cómo está el sistema en esa operación y por eso tan importante el tema de cómo tenemos que cuidar todos estos procesos y en el tema del mercado de energía mayorista pues atendemos las transacciones comerciales que se hacen en bolsa de energía registramos todas las fronteras de medida liquidamos y facturamos todos los intercambios de energía que se dan en la bolsa y adicionalmente hacemos ese recaudo y esas transferencias de dinero lo hacemos a través de los bancos no es que el dinero llegue pues a XM tenemos también un pool de bancos en las cuales llegan esas cuentas y lo que hacemos es comunicaciones con bancos para hacer los traslados de dinero a los diferentes agentes del mercado siguiente entonces ¿qué estamos haciendo para cuidar estas operaciones que nosotros hacemos y que son tan importantes para el país con respecto al sector eléctrico? nosotros hemos montado un modelo de defensa en profundidad y ese modelo de defensa en profundidad empieza desde definir políticas y lineamientos y organizar la cooperación con grupos de interés tanto nacionales como internacionales busca asegurar el tema de seguridad física en perímetros redes internas que ahora pues el foco no es tan grande en eso porque no estamos en nuestras oficinas igual seguimos protegiendo eso pero nos hemos volcado también a cómo protegemos todo lo que tiene que ver con red y en nube de nuestros usuarios cuando se conectan a nuestros sistemas en nuestra sede aunque esté prácticamente vacía hacemos también el seguimiento y cuidamos que nuestras aplicaciones o nuestros desarrollos propios tengan la seguridad apropiada y hacemos también toda la seguridad que tiene que ver con los datos la confidencialidad la integridad de la información de los datos entonces no hablamos solamente de seguridad cibernética sino que también hablamos de seguridad de nuestra información porque manejamos información sensible tanto generadores como comercializadores y transportadores distribuidores del país la cual debemos velar por su adecuado manejo y uso como tal nosotros tenemos en ese tema al lado de lo que nuestra compañía políticas de grupo controles de acceso y zonas seguras segmentación correlación de eventos y cuidado de la red y todo el tema que tiene que ver con gestión de identidades y certificados digitales pero como podemos hacer esa seguridad o esa defensa a profundidad pues teniendo grupos de infraestructura crítica que se dedican a cuidar lo que está pasando en el sector eléctrico y a través del CNU tenemos un grupo del sector eléctrico que es el equipo de ciberseguridad en la cual estamos conectados y nos estamos comunicando información que pueda ayudar a que nos protejamos de manera cooperativa y igualmente tenemos con seguridad nacional también un enlace que nos permite también tener información de doble vía para proteger al país en temas de ataque de ciberseguridad tenemos una línea de base de seguridad interna manejamos todo el tema de certificados digitales cifrados de información y en unos nuevos sistemas ya estamos montando blockchain asociado a todo el tema de la integridad de la información entonces ¿cómo focalizamos eso? pues principalmente y como lo decía Diego lo más importante es el tema de cultura y socialización con todos los empleados capacitación y entrenamiento mantener el tema de estándares y de línea base actualizada permanentemente son documentos y políticas que son documentos vivos que tenemos que estar implementando y revisando cómo manejamos la seguridad en el usuario final la seguridad en la nube la seguridad en el intercambio de información la participación como les decía con grupos especializados y convenios de cooperación con estos temas de ciberseguridad ese es nuestro modelo de defensa en profundidad el siguiente entonces como les decía la primera línea de defensa es cada uno de nosotros como personas y como compañías porque todos estamos ya metidos en este mundo digital todos manejamos nuestros bancos a través de nuestros smartphones manejamos diferentes aplicaciones para la vida diaria a través del computador el comercio compramos cosas vendemos cosas recibimos información entonces proteger nuestra información personal proteger nuestras transacciones personales y proteger nuestra compañía pues nos hace con nuestra primera línea de defensa en la cual debemos estar educándonos aprendiéndonos identificando estos mensajes fraudulentos que hacen que seamos vulnerados ante esta defensa siguiente ¿cómo actuamos desde la cultura? entonces aquí les traje como un ejemplo de las acciones que hemos hecho de phishing y le llamamos cultura sí y el SI significa seguridad de la información ¿cierto? y lo que hacemos es que frecuentemente estamos sacando tips de cómo cuidarnos de cómo cuidarnos de todos estos ataques de ir identificando con una capacitación permanente con videos con mensajes con capacitaciones con políticas donde obligamos a hacer el cambio masivo de contraseñas cuando vemos un riesgo donde también tenemos políticas de cambio de contraseñas recurrentes tenemos la implementación ya de doble factor de autenticación que estaba planeado para hacerlo en el segundo en el tercer trimestre de este año y dada la pandemia lo tuvimos que implementar en el trimestre pasado controles de buzones y autorizaciones de envío de envío masivo revisando todo este este tipo de reglas dentro de la compañía en la cual blindemos estos posibles ataques o también el tema del aprendizaje de los usuarios cuando tienen estas autorizaciones de ser conscientes de su responsabilidad cuando tienen buzones para envíos masivos monitoreo de ajuste de reglas anti-span reporte oportuno al personal contención de incidentes y estamos ahora con un piloto de una herramienta de seguridad en nuestra compañía la siguiente y entonces lo más importante la cultura en seguridad de la información aquí también les traigo como unos ejemplos de lo que venimos haciendo y sobre todo del trabajo en casa y de cómo nos tenemos que cuidar de los ataques de la ingeniería social especialmente ahora en estos procesos de pandemia y cómo vamos cerrando como todo el paso a todos estos mensajes asociados al COVID-19 donde también nos están engañando algunas personas para entregar su identidad siguiente esta ya es mi última diapositiva donde les muestro pues el montaje nosotros llevamos dos años con con el SOC donde administramos la ciberseguridad y ahí les traje algunas estadísticas que ya tenemos identificadas que lo que no se mide no se puede controlar entonces medimos el tema de eventos y cómo controlamos ya nosotros tenemos 23 millones de eventos correlacionados que ya automáticamente el SOC gestiona sin ninguna intervención en este año hemos analizado 12.383 casos adicionales que lo vamos metiendo a esas reglas de automatización tenemos 116 reportes de ciberinteligencia asociados a organizaciones con ataques específicos y realmente con el tema de infraestructura crítica que es un poco más protegida pero igualmente hemos tenido en este último año 10 reportes los cuales pues ya hemos analizado y hemos blindado nuestras redes en estos procesos es básicamente esa es la presentación la última es como unas conclusiones pero en el camino les he dicho pues que esta nueva normalidad de trabajo en casa da más vulnerabilidades y lo que tenemos que trabajar sobre todo es en la protección a través de nosotros mismos y en las compañías pues montar estos sistemas de protección de ciberseguridad que evitarán pues que que se dé una catástrofe en el caso de que un evento de estos pudiera llegar a materializarse muchas gracias 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 por esta presentación tan completa sobre lo que está pasando en el sistema eléctrico y cómo está siendo afectado por la pandemia también destacando estos dos aspectos fundamentales el de la colaboración y el de la primera línea de defensa que básicamente son las personas ahora vamos con la tercera y última presentación que está a cargo de la consultora Gobertis de España y en los siguientes minutos ellos van a describir el alcance y las principales conclusiones del estudio adelantado por el BID y la CIER en América Latina esta presentación será realizada por el equipo conformado por Oscar Bo Joan Figueras y Vladimir Barrero ya está conectado ellos son expertos en ciberseguridad y adelante con la presentación Oscar y Vladimir muchas gracias muy bien pues buenos días a todos deseo en primer lugar agradecer al BID la excelente labor de coordinación desarrollada durante todo el proyecto y también al CIER por la confianza en la misión de este encargo y lo que sería su inestimable intermediación ante todos los operadores críticos de la región en esta presentación vamos a detallar el contenido del informe de estado de preparación en ciberseguridad del sector eléctrico en América Latina como verán el contenido vamos a ofrecer una introducción al equipo de trabajo vamos a comentar también los principales hallazgos y recomendaciones tanto a legisladores como a operadores así como un resumen de las principales conclusiones del informe que podrán encontrar de forma detallada en más de 100 páginas en el informe en la sede del BID el estudio ha sido elaborado a partir de encuestas a 43 operadores del sector que se encuentran prácticamente en todas las actividades del ciclo de suministro energético desde la generación transmisión distribución y operación o incluso operadores que intervienen en varias de las fases y todos ellos pertenecientes a la región asimismo presentaremos esas conclusiones y recomendaciones tanto para los operadores como para los reguladores que vayan a intervenir en cada una de las actividades por tanto va a quedar a su libre disposición lo que sería toda la información el equipo de trabajo ha sido conformado por Gobertis consultora de Telefónica de la parte de Telefónica una de las mayores firmas globales especializadas en su totalidad en gobierno de tecnologías de la información y operación me acompañan en esta presentación mis compañeros Vladimir Barrero y Joan Figueras Vladimir Senior Advisor experto en ciberseguridad desde Bogotá y Joan Figueras desde Barcelona de hecho es presidente del capítulo de ISACA de Barcelona y un experto de ciberseguridad industrial que también ha participado en múltiples ocasiones en foros de debate en toda Latinoamérica indicarles que ha habido dos fases para este informe una primera fase de procesamiento de datos muy relevante la primera la recolección de las encuestas la realizó la consultora Escala Sudo y a partir de aquí el equipo de Gobertis procesamos y analizamos toda la información obtenida durante esas encuestas y procedimos también a emitir las recomendaciones principales a los legisladores y a los operadores legisladores entendidos como aquellos que formulan políticas para el sector de cualquier ámbito cedo la palabra a mi compañero Vladimir y paso a ceder Muchísimas gracias lo que queremos aquí hacer énfasis es sobre la convergencia que hay hoy entre los sistemas TITO y hoy gracias a lo que se ha presentado por la situación de pandemia es una situación muy común ahora en toda la operación Estos sistemas lo que están haciendo es que sistemas que antes eran inaccesibles dentro de la parte de la operación de TITO hoy día son accesibles y el hecho de que se pueda estar mapeando desde internet también los hace susceptibles a tener vulnerabilidades Llamamos la atención acerca de los participantes tenemos una gran cantidad de participantes de los diferentes sectores y pues llama la atención de que muchos de ellos se identificaron como multisegmento o sea no son dedicados únicamente a una acción de distribución generación o transmisión sino que pueden estar desarrollando tareas comunes eso significa que pueden ser objeto o atraer la atención de muchísimos posibles atacantes que puedan estar interesados en afectarlos Otro elemento es importante respecto a la cadena de suministro nos dimos cuenta que gran parte de las empresas confían en sus empleados internos para la formación y que sean ellos los encargados de darle el soporte de primero y segundo nivel sobre sus plataformas esto pues es una estrategia bastante interesante pero presupone una carga dentro de la organización para que sean formados y entrenados constantemente y además que no se identifica que tengan unas políticas claras relacionadas con la retención y movimiento de personal respecto a la gestión de las comunicaciones nos damos cuenta que pues al momento de hacer la encuesta pues teníamos que el 50% de las de las empresas no estaban conectadas a internet pero en las que sí estaban pues implicaba que era importante que consideraran dentro de su gestión del riesgo la exposición de sus infraestructuras como infraestructuras críticas ante las amenazas que se puedan presentar dentro de internet es algo bastante importante que se tenga en cuenta a la hora de estar haciendo las valoraciones dentro de la gestión de las redes de TEO nos damos cuenta que efectivamente hay la posibilidad de tener ese acceso remoto a través de internet ¿sí? y que no se tienen una serie de reglas claras que limiten el acceso remoto ¿esto qué quiere decir? que probablemente lo que vamos a poder tener es personas que tengan gran poder para acceder a toda la infraestructura que no se pueda limitar ese acceso y si sus credenciales son comprometidas puede comprometer la seguridad de la organización respecto a la seguridad lógica llamamos la atención que muchas empresas reconocen que tienen es un proceso intuitivo de prueba y error o sea no es basado en buenas prácticas o en guías generales sino que intentan a partir de la experiencia dura intentar generar sus elementos correctivos esto los hace susceptibles a poder no detectar o no corregir a tiempo vulnerabilidades la gestión de la seguridad nuevamente nos damos cuenta que utilizan sus propios equipos para supervisar la seguridad y que esto de manera incipiente les genera un CECIRT un CECIRT muy básico o sea estamos intentando ir del SOC al CECIRT y que es necesario que puedan tener dentro de las políticas de la organización las capacidades de respuesta de anticiparse de prevención y de brindar elementos por ejemplo como análisis forense de acuerdo a los hallazgos los dejo con las recomendaciones a los legisladores Muchas gracias Vladimir pues bien uno de los objetivos del documento además de comprender el estado de preparación en ciberseguridad del sector eléctrico es el de proponer las acciones a desarrollar por los países ya sea en forma de estrategias planes de acción o iniciativas reguladoras para fortalecer la ciberseguridad y confiabilidad del sector para ello hemos propuesto una hoja de ruta en la cual en primer lugar es imprescindible disponer de un marco regulatorio esa es la base para el apoyo gubernamental a las iniciativas de seguridad en este sector dentro de este marco es importante designar a un organismo encargado de la supervisión vigilancia y cumplimiento de la normativa tanto para el sector público como para el sector privado además este organismo debería mantener un registro actualizado de las infraestructuras críticas donde se identifiquen a los operadores esenciales para la prestación de estos servicios seguidamente es importante contar con las estrategias de seguridad es decir un espacio de confianza mutua y de colaboración además teniendo en cuenta que las amenazas de ciberseguridad en este sector no son sólo problemas locales sino que tratándose de un sector fuertemente interconectado y con dependencias que van más allá de las fronteras de cada país deben considerarse también iniciativas globales a nivel de región por ello que hay que realizar estos enfoques de gestión a nivel de riesgo con métricas indicadores etc. la tercera meta apunta hacia la coordinación y respuesta a incidentes de ciberseguridad como ya se ha comentado los CSIRT los equipos de respuesta a incidentes en este caso debe tratarse de CSIRT especializados en tecnologías industriales es decir con experiencia y conocimiento en las amenazas propias del sector en concreto del subsector eléctrico en el caso que nos ocupa debe establecerse también colaboraciones mutuas entre estos CSIRT y las operaciones y finalmente la última meta se dirige al fomento de la innovación y el desarrollo promover esa investigación y desarrollo por ejemplo en forma de herramientas de protección y por supuesto apoyando y promoviendo el talento el talento de los profesionales de las personas encargadas de velar por la seguridad de esas infraestructuras críticas que tengan el reconocimiento debido pues bueno sin más devuelvo la palabra a Vladimir para que nos continúe hablando de los operadores por supuesto una de las cosas que más inquieta a todos los actores dentro de este ambiente es pues qué es lo que deben hacer tenemos un extracto de algunas recomendaciones que hacemos el primer punto de partida es no quedarse con la famosa implementación del control sino que intenten incorporar dentro de sus estrategias a poder hacer adaptaciones a modelos de madurez donde les permita poder reflejar cómo evolucionan sus sistemas de gestión con el paso del tiempo dentro de ello en primera medida gestionar el riesgo y la seguridad esto es identificando los riesgos que se puedan estar manejando teniendo políticas acerca del apetito del riesgo y con los cuales puedan estar trabajando y definiendo muy bien cómo van a estar haciendo sus estrategias de trabajo poder definir a partir de la gestión del riesgo de la toma de decisión basado en datos las arquitecturas de ciberseguridad que vayan a estar requiriendo entonces no estar respondiendo únicamente por modas del mercado sino por elementos específicos que se estén dando de acuerdo a sus infraestructuras a sus características ambientales a su interacción o su exposición a las diferentes superficies de ataque y que a partir de ellos se pueda estar definiendo siguiente por favor llamamos la atención fuertemente en que se pueda establecer siempre la toma de decisión basados en datos gestionar los cambios de los activos acá es importante que se tenga en cuenta que los activos tienen un ciclo de vida que debemos saber cuáles son las tecnologías que tenemos que si vamos a incorporar un nuevo elemento que si está algún elemento en reparación en mantenimiento que si va a finalizar su vida útil que si vamos a tener cambios de tecnología lo que va a implicar dentro de la ciberseguridad un cambio de tecnología o inclusive un modelo más reciente puede implicar nuevas vulnerabilidades a los cuales debemos atender identificar y responder a las amenazas entonces poder tener capacidad y acceso a servicios de ciberinteligencia donde podamos entender que lo que se está moviendo en alrededor dentro del mundo de de internet de las redes y de las redes industriales sobre eso definir los perfiles de cómo nosotros vamos a estar identificando esas amenazas de acuerdo a nuestros propios entornos y poder analizarlas y adaptarnos hacia ellos desde luego realizar un monitoreo si no medimos no nos damos cuenta que lo que está ocurriendo entonces garantizar que podemos nosotros medir y monitorizar toda la superficie no dejar nada por fuera porque ese puede ser el vector de ataque definir que tengamos alarmas y alertas para que nos den información y que este monitoreo sea continuo no hacerlo de manera esporádica sino de manera continua para saber qué es lo que está ocurriendo desde luego compartir información de ciberseguridad participar en estudios iniciativas como de las que las estamos presentando los resultados poder recopilar información definir redes de confianza con las cuales podamos estar interactuando y que también podamos estar en capacidad de recibir información de ataques de inteligencia de otros pares para poder estar trabajando y adaptarnos a lo que está ocurriendo dentro de nuestro interno y finalmente pues tener planes de continuidad incluir dentro de estos planes de continuidad a nuestros proveedores a toda la cadena de suministro ¿por qué razón? porque muchísimas veces no solamente recibir planes ataques directos sino ataques de terceras a nuestros proveedores y así hacer que nuestra operación pueda estar en riesgo definir las métricas no solamente las tradicionales sino poder saber si una plataforma se cae en cuánto tiempo está arriba los dejo con las conclusiones muchas gracias Vladimir como resumen indicar primera conclusión aproximadamente la mitad de las redes de operación están conectadas a internet además a través de las redes corporativas y llegando ese porcentaje a prácticamente la totalidad en el segmento de transmisión la conexión no controlada de equipos a redes de operación es factible en un gran número de actores bien sea por no contar con un NAC o un dispositivo similar por lo tanto como primera conclusión señalar esa necesidad de segregación como segunda el acceso remoto a las redes de operación a través de internet es una práctica generalizada en el sector que además está derivada generalmente de los procesos de mantenimiento y control que están desplegados habitualmente por los proveedores por ello no siempre es requerido el acceso a través de la red corporativa y no se tiene por tanto visibilidad con lo cual debemos de reforzar el monitoreo en ese punto como tercera conclusión indicar que la utilización de contraseñas comunes es una práctica muy peligrosa dado que supone al final un punto único de fallo que puede originar que con el extravío o revelación autorizada una única contraseña se tenga acceso a un gran número de activos por tanto es vital eliminar esa práctica y además es mejorar la medida de bastionado en los PLCs y otra serie de dispositivos de automatización industrial como cuarta conclusión indicar la importancia de las políticas especialmente de las políticas de conexión remota que son aquellas que van a utilizar tanto el personal interno como los proveedores eso va a ser absolutamente fundamental va a suponer uno de los mayores vectores de ataque que tengamos en nuestras compañías como quinta conclusión indicar también la necesidad de que la identificación de todos aquellos activos que componen nuestras infraestructuras críticas a través de las cuales se prestan los servicios esenciales sea completa necesitamos un inventario de activos completo desde la perspectiva del ciber riesgo para tener conciencia situacional sin ello es prácticamente imposible como sexta conclusión la extremada relevancia que tiene la hoja de ruta bien sea establecida por legisladores o reguladores o bien internamente en las compañías con carácter general para todo el alcance de la compañía o para infraestructuras críticas específicas importante tener un mapa un plano una idea concreta de aquello que vamos a hacer un plan que ejecutar como séptima conclusión el enfoque crítico de cadena de suministro lo comentaba Lea al principio de la presentación en la introducción al evento la cadena de suministro es absolutamente fundamental considerado tanto las dependencias entre distintos actores del mismo sector y también hacia atrás los proveedores y todos aquellos que intervienen en procesos de tercerización que han sido externalizados como octava conclusión indicar la extremada criticidad que tiene también por supuesto la formación de los responsables de seguridad y con carácter general hemos visto por los ponentes anteriores la necesidad de formación también de cualquier empleado que pueda tener acceso a los sistemas sistemas informáticos o sistemas de operación industrial como novena conclusión indicar también que muchos dispositivos que no son gestionados dentro de nuestras redes industriales de forma centralizada pueden constituir también perfectamente vectores de ataque e incluso constituirse en redes sombra por ejemplo los dispositivos USB que se utilizan para las actualizaciones muchas veces de los sistemas como décima conclusión indicar la importancia fundamental que tiene la innovación simplemente para quedarse donde estamos sin mayor trascendencia o sea simplemente para quedarnos como estamos es absolutamente necesaria la innovación para mantener el ritmo y estar a la misma distancia respecto a nuestros potenciales atacantes para concluir indicar también que en tiempos de pandemia es absolutamente fundamental que los planes de contingencia estén probados testados y que garanticen una correcta detección respuesta recuperación y restauración de los niveles de servicio de los cuales dependen todas las infraestructuras críticas así que sin más agradecerles la atención y reiterar la predisposición de todo el equipo de Govertis para cualquier aclaración o ampliación que requieran tanto a operadores como legisladores ministerios o cualquier otro organismo responsable de establecer las directrices para el sector así que sin más quedamos a su disposición muchas gracias muchas gracias Oscar y un agradecimiento especial desde el BID y representando también un poco la SIER por todo el esfuerzo que llevó este estudio para la audiencia pueden escanear el código QR y pueden descargar el reporte que ya se encuentra en la página de publicaciones del BID ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas tenemos bastantes preguntas también para los que han preguntado esta sesión se ha grabado y se va a publicar luego en el blog de la visión de energía del Banco Interamericano así que la pueden tener ahí con las presentaciones también de nuestros panelistas hay un par de preguntas comenzaría con Diego le pediría a Diego y a Gloria Estela también conectar sus cámaras comencemos con Diego había dos preguntas relacionadas con sus funciones dentro de una institución financiera que tienen que ver con el tipo de entrenamiento el tipo de campaña para generar un nivel de alerta en los usuarios que están trabajando en casa cómo ha sido esta experiencia en una institución financiera y también la otra pregunta estaba relacionada con estas organizaciones criminales si estaban vinculadas necesariamente a organismos de inteligencia privados o estatales entonces tal vez Diego si tiene algunos comentarios sobre estas dos preguntas empezando por la última de las empresas criminales y las instituciones de inteligencia privada y estatales las organizaciones criminales el componente que tienen inteligencia es muy fuerte desde la gente que tienen investigando quién es el administrador del sistema quién administra el correo electrónico cuál es el nombre de sus hijos y cuáles son las fechas de nacimiento para probar sus passwords son organizaciones que son intensivas en ese tipo de inteligencia los estados actores que en términos de seguridad son devastadores también tienen un muy fuerte componente de inteligencia pero va un poco más allá un poco desde dónde se conecta la persona cuál es el computador que utiliza y cómo voy a obtener ese acceso y esas credenciales y son comunes actores en Corea en Corea Norte en China y Rusia asociados a eventos de ciberseguridad grandes pequeños y medianos la siguiente pregunta en tipos de entrenamiento hay que pensar en entrenamientos para los empleados para sus familias para los proveedores para los clientes hay que pensar en todos ellos y hemos tratado de llegar a todos ellos a través de diferentes medios si ustedes siguen arroba popular en línea en Instagram van a ver algunas de las cosas que hemos tratado de hacer para proveedores para empleados desde sus casas en redes sociales que van desde comportamientos seguros en internet cuidado de los hijos en internet cómo trabajar seguro desde internet ese tipo de cosas van a ver allí por supuesto hay mucha más información que se ha compartido internamente a través de correos directos a través de sesiones de entrenamiento directos pero el entrenamiento debe ser para todo el mundo para todo el que tenga acceso a un correo electrónico para todo el que tenga acceso a un sistema de estos y en términos de lo que se ha hecho para trabajar desde casa los sistemas de acceso remoto hay que llevarlos a un tester a un pen tester para que los vea y hay que monitorearlos más y cuando hablo de monitorearlos más estamos hablando que un usuario conectado a una VPN o a un sistema de estos está generando más o menos 50 eventos por minuto que eso mal llevado a cuenta son 3 millones de eventos que hay que correlacionar entonces por cada mil usuarios que tengamos 3 millones de eventos es más o menos una regla rápida de cuántos hay que correlacionar prepárense para monitorear todo eso para monitorear lo que están en la nube que están haciendo esos empleados lo que están haciendo en tierra y lo que están haciendo con los computadores gracias Diego seguimos con otras preguntas para XM Gloria Estela si puedes conectar tu cámara gracias hay tres preguntas tal vez las podemos resumir en una sola la primera tiene que ver con un poco con el marco institucional el marco legal de la protección a la ciberseguridad si hay algunas medidas de protección que estén reguladas por alguna ley nacional y también dentro de la misma pregunta hay alguna iniciativa internacional para normalizar las especificaciones de ciberseguridad en ICS específicos para el sector eléctrico bueno con respecto a normatividad con temas de información pues tenemos la ley de avias data en Colombia pues que protege los datos sensibles personales y hay unas condiciones ahí específicas las cuales nosotros resaltamos en nuestros sistemas cuando alguien se conecta con el tema de normatividad de ciberseguridad en el consejo nacional de operación que es una organización que hace parte del sector eléctrico tenemos una un acuerdo porque el CNU saca desacuerdos tenemos un acuerdo de cooperación y algunos lineamientos asociados a ciberseguridad todavía no es una regulación de nuestro regulador que es la CREC la comisión de regulación de energía y gas todavía no es una ley pero igual se ha estado en conversaciones con el regulador con el fin de sacar algo de más obligatoriedad no un acuerdo algo de más obligatoriedad con algunos parámetros y demás y esta gestión se viene haciendo desde el consejo nacional de operación y el operador pues que es XM para que esta regulación se dé y de alguna manera más proactiva y preventiva protejamos al sector eléctrico con por lo menos una línea base de ciberseguridad para el país y a nivel internacional pues hay recomendaciones pero no hay una definición como o un estándar o un protocolo que defina esos parámetros que se han ido y no hay que se han ido y no hay gloria hay otras dos preguntas un poco más de su experiencia en la implementación de blockchain ¿cómo ha sido esta experiencia? y también hay otra pregunta relacionada sobre la clasificación de los incidentes en XM según su nivel de peligro tal vez si nos puedes comentar un poco de cómo les ha ido implementando el blockchain como una herramienta en la ciberseguridad también y tal vez tu cámara no está no está si la puedes conectar no sé si si hay algún problema técnico debe haber algún problema porque la tengo encendida no sé si se ve ahí bueno con respecto escuchamos bien así que sigue adelante por favor listo porque tengo la cámara prendida no sé qué le pasa con respecto a blockchain nosotros actualmente tenemos una aplicación del mercado de energía mayorista en la cual se hacen convocatorias públicas para energía del mercado regulado esa ha sido como nuestra primera aplicación de blockchain comercial para el sector y lo que hacemos ahí es garantizar que esas transacciones que son confidenciales entre oferentes y demandantes de estos contratos se dé la seguridad para la compra de esa energía ese sistema de blockchain nosotros lo que usamos usamos código open source y manejamos el tema de cifrado ha sido pues algo novedoso para un mercado regulado viene funcionando desde enero o sea que ya se han realizado más de 10 convocatorias de energía a través del sistema ha sido algo exitoso de rápida implementación y con los criterios que se requería para este tipo de oferta y demanda de energía y adicionalmente con este proyecto de blockchain iniciamos con productos innovadores asociados a lo que estamos haciendo en innovación para todos los proyectos de CO2 de certificado de CO2 y tenemos y tenemos dos productos más ya en el área no regulada donde usamos blockchain para garantizar la integridad y la información de las negociaciones de certificados de emisiones de CO2 en una plataforma que se llama ecoregistre esa plataforma la estamos usando ya prácticamente hace un año ya hay transacciones también en esa plataforma donde también hemos hecho todas las pruebas de seguridad y auditoría donde estamos certificados con esos sistemas de blockchain adicionalmente ahora estamos trabajando en un proyecto con un banco con el fin de también tener garantías desmaterializadas y garantizar la seguridad de esos proyectos a través de blockchain da más seguridad es más liviano y usamos estas nuevas tecnologías con esa certificación a través de varios servidores virtuales en la red para dar la garantía de la integridad de la información con respecto a blockchain no sé cuál era la otra pregunta de mi experiencia la otra pregunta era cómo se clasificaban los incidentes en XM según su peligrosidad mire nosotros tenemos una una clasificación asociada de incidentes de seguridad de la información y de ciberseguridad o sea no todos los incidentes los clasificamos que tienen que ver con ciberseguridad los de ciberseguridad los tenemos pues también clasificados asociados si tiene que ver con infraestructura si tiene que ver con las diferentes capas en las cuales tenemos nuestro sistema si tiene que ver con la infraestructura de TI si tiene que ver con la infraestructura de TO si tiene que ver con redes si tiene que ver con aplicaciones o si tiene que ver con algún otro componente. Así los clasificamos, igualmente tenemos equipos resolutorios en las diferentes capas a los cuales se les envía el incidente y de acuerdo a la peligrosidad del incidente pues también tenemos unos tiempos de respuesta asociada a cada uno de estos incidentes con nuestros equipos resolutorios. O sea, no solamente es monitorear, como decían algunos, o controlar el tema de seguridad, sino que hay que tener un equipo de respaldo que pueda atender de manera oportuna todos estos incidentes para poder proteger la infraestructura. Muchas gracias, Gloria. Tenemos unas preguntas específicas del sector eléctrico. Le pediría tal vez al equipo de Govertis, Vladimir. Hay una pregunta que yo creo que muchas de las empresas tienen y nos la mandan desde Ecuador. Implementar un SOC en una empresa de generación pequeña podría resultar costoso y de mediano plazo. Formación de talento humano, infraestructura. La coyuntura actual urge medidas. ¿Cuáles son esas alternativas para implementar un modelo de defensa en el corto plazo? Ok, muy bien. El primer punto de partida que debe establecer toda organización, pues por un lado es identificar todos sus activos. Poder tener mapeado completamente la superficie que va a trabajar. Y sobre ella, hacer un ejercicio de gestión del riesgo. Eso es clave porque les va a permitir tomar las mejores decisiones. Entonces, si se implementa un SOC de manera particular, si se contrata un SOC, si lo que se necesita realmente es un CECIR, lo que necesitamos X o Y, tecnologías que nos ayude a mitigar los riesgos que tengamos en la ciberseguridad dentro de nuestra organización. Entonces, ese debe ser el punto de partida para poder tomar esa decisión. ¿Por qué razón? Porque tenemos que cada una de las empresas son universos independientes. No existen fórmulas mágicas, no existen las famosas balas de plata, sino que debemos estar viendo cada caso en particular. Y lo que nos establece las mejores metodologías es eso, identificar con claridad toda la superficie que vamos a estar mirando. No solamente, y ojo, cuando se habla de activos, no solamente estamos hablando del hardware, el software, sino estamos hablando de las personas, de los procesos, de la forma como están interactuando entre sí. Entonces, esa sería la recomendación que les permitiría llegar a saber, ok, si necesitamos un SOC o no necesitamos un SOC. Necesitamos contratar personal, necesitamos tercerizar esa acción. Eso sería la mejor ruta. Gracias, Vladimir. Desafortunadamente, tenemos que cerrar la sesión en unos cinco minutos, así que vamos a continuar con las palabras de cierre de parte de las dos instituciones involucradas en este estudio. para todos los que se hayan conectado, el estudio está a su disposición en la página del banco, en el código lo mostramos hace un momento, y allí pueden encontrar tal vez muchas de las respuestas a las preguntas que tengan. Y también hay muchos siguientes pasos que se van a comentar ahora a cargo de nuestros dos siguientes panelistas. El comentario cierre por parte de la CIER será a cargo de Tulio Alves Machado, quien es el director ejecutivo. Entonces, por favor, Tulio, adelante, y muchas gracias por la colaboración con el BID en este estudio. Gracias, Juan. ¿Me escucha bien? Sí, sí, claro. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, una buena tarde a todos. Me gustaría decir que para CIER es un gran honor participar de este estudio en el estado de preparación y ciberseguridad del sector eléctrico y latam, y mismo de la organización de este webinar en cooperación con BID, al cual agradecemos por confiar con esta cooperación de CIER. Me gustaría agradecer a todos los que asistieron a este evento. Agradecer de forma muy especial a todos los que participaron en la elaboración de este estudio, a las empresas asociadas de CIER, a los operadores y los operadores de CIER, los reguladores, a los consultores de Escada Sud y Govertes, a todo el personal del BID y de CIER, que con seguridad, este fue una gran laboración. Quisiera enviar desde CIER una mensaje de solidaridad a las empresas, de todos los que trabajan en el sector eléctrico, porque aun que todos están muy impactados por esta pandemia, logramos en nuestro sector mantener el servicio con calidad y continuidad, y, además, manteniendo la salud de nuestros colaboradores y de los usuarios. Quiero decir que desde CIER estamos comprometidos con el aporte, de compartir experiencias y conocimientos con nuestras empresas asociadas. Este estudio es un aporte inicial, pero muy importante para todo el sector. La seguridad cibernética afecta a todos, pero en especial al sector eléctrico en este momento de pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. En lo cual, estamos en la gran mayoría en teletrabajo. Tenemos informaciones de que algunas empresas de energía ya fueron atacadas por hackers recientemente. Esto pone en riesgo desde aspectos financieros hasta informaciones contenidas en la base de datos cuanto a usuarios. En este estudio, se hace una evaluación del estado de madurez de las empresas contra la seguridad cibernética. Pero la CIER va a seguir aportando apoyo a las empresas del sector, es por esto que creamos en CIER un grupo de trabajo de ciberseguridad para evaluar, estudiar y ofrecer nuevos aportes al sector. Además, de ofrecernos un curso cuanto a esta temática, que está programado para empezar en noviembre. Porque creemos que la capacitación continuada de nuestros profesionales es clave para el éxito de las empresas, pero es muy importante también un compromiso real de la alta dirección y no solamente un compromiso superficial. Tenemos que pasar del diagnóstico al plan de acción, en cuanto a ciberseguridad. Invitamos a todos a participar activamente en las actividades de CIER, que pueden ser acompañadas desde nuestra página en www.ciér.org. Bien, a nivel mundial estamos viviendo un boom de nuevas tecnologías, en la comunicación a distancia, como esta que nos está permitiendo participar de estos eventos, la generación distribuída, las energías renovables, todo esto cada vez más con tránsito de datos e informaciones guardadas en la nube, que exige seguridad en los sistemas de transporte de datos y en las comunicaciones. Desde CIER pensamos que fomentar la inclusión de la generación distribuída, las energías renovables, planificar la red de forma adecuada cuanto a expansión, permitiendo la inversión en infraestructura eléctrica, el incremento de las interconexiones e intercambios de energía entre los países en la TAM, mejorar la calidad del servicio y la eficiencia energética con la incorporación cada vez más de tecnología, brindando opciones tarifarias y precios adecuados. Son temas ineludibles en la abordaje del acceso a la energía. A nivel de Latinoamérica, los diferentes integrantes del sector energético tienen claro que el acceso a la energía con disminución de costos es fundamental para el crecimiento económico de los países, para el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población. Por esto, por lo que creemos, la seguridad cibernética es clave para alcanzar estas experiencias, expectativas. Finalmente, deseamos que este evento tenga sido muy produtivo para todos los que asistieron. Como Juan ha dicho, se puede barrar este estudio. Nos ponemos a disposición para apoyar y cooperar siempre con nuestras empresas asociadas y con los demás organismos, como el BID, del cual los saludamos muy fraternalmente por este evento y por este estudio. Nuevamente, gracias a todos por participar. Un saludo muy cordial desde el cierre. Gracias a todos. Juan, por favor, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, Tulio. Y ahora, con las palabras de cierre de parte del BID, le paso la palabra a Ariel Yepes, el jefe de la visión de energía. Ariel. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias, Tulio, a todos y a todas nuestras presentadores. De verdad que este fue un gran evento y, sin duda, estamos no solo muy satisfechos por los resultados del reporte, sino por las expectativas que tenemos del trabajo que viene hacia adelante. La ciberseguridad es clave ahora y será más importante en el futuro, en la medida que se digitalizan más los sistemas eléctricos, y eso es algo que está ocurriendo a nivel general. Los ataques cibernéticos se presentan aún en tiempos de pandemia y ninguna empresa o institución está a salvo de este tipo de amenazas y, como consecuencia de ello, pues tienen una alta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad nos motiva en el banco a tomar el tema de la ciberseguridad con el mayor compromiso para asegurar que las empresas de nuestra región puedan hacer una gestión eficaz de ese riesgo. Justo hace una semana, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, destacó en una conversación sostenida con líderes del tema en Israel y en España que la colaboración y el intercambio de conocimiento tiene un valor fundamental para el aumento de las capacidades en materia de ciberseguridad en todos los países de la región. También esta semana, el banco lanzó una publicación en materia de ciberseguridad. El informe identifica áreas de mejora como el fortalecimiento de las instituciones, mecanismos de gobernanza, diseñar planes y estrategias y dotar a esos planes con recursos financieros para avanzar en la agenda de la ciberseguridad. El informe que se presenta hoy se constituye como el primer diagnóstico a nivel regional del sector eléctrico sobre el estado de preparación en ciberseguridad en todas las empresas de la cadena de valor en el sector eléctrico. Constituye una guía centrada en los gobiernos para iniciar la implementación de las políticas y el marco regulatorio que permita garantizar una gestión de riesgo adecuada frente a las amenazas de ciberseguridad. En este sentido mencionaré algunos de los temas en los que ya estamos trabajando y en los que seguiremos apoyando a nuestros clientes en toda la región. El BRIT, primero, buscará apoyar a los países en temas de conocimiento y de gestión de riesgo. Organizaremos y promoveremos actividades de capacitación y financiaremos inversiones necesarias en temas de ciberseguridad según las necesidades de nuestros clientes en los 26 países de la región donde opera el Banco Interamericano de Desarrollo. Segundo, también vamos a avanzar en la incorporación de actividades de mejora en la ciberseguridad con financiamiento técnico no reembolsable para hacer estudios y para fortalecer a las empresas. Estamos apoyando, de hecho, a varios países de la región tanto con el financiamiento de software, hardware y estaremos apoyando a algunos de nuestros clientes con evaluaciones de las empresas eléctricas en temas de ciberseguridad. Seguiremos trabajando y coordinando también con todas las organizaciones del sector que quieran aportar al desarrollo de la ciberseguridad y, por supuesto, con los gobiernos de la región y nuestros clientes para sensibilizar más a la sociedad sobre este importante tema. Con esto, quiero agradecer a toda la audiencia que nos acompañó este día y en especial a las empresas del sector eléctrico que participaron de una manera activa en este importante proyecto que marca un excelente inicio para un espacio de diálogo y de acción en temas de ciberseguridad en toda la región. Muchas gracias a todos.